Buenos días, estamos enfrentando el último fin de semana de media vida y como veis en el cielo, pues estos últimos dos fines de semana han sido de tormenta. La paloma se mueve poco y es complicado incluso tirar a otras palomas, pero bueno, como la afición nos puede más que la cabeza, pues hemos salido a probar suerte esta mañana. Esperamos que no nos llueva, hemos visto que por la tarde puede ser que llueva pero ahora por la mañana no, y como estamos investigando zonas nuevas, pues hemos decidido hoy probar en otro sitio. Vamos a ver cómo se da y esperemos tirar dos o tres palomitas. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a girar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la segunda, la primera. Acá hay una del maíz. No hemos podido... No hemos podido ir con ella. ¡Suscríbete! ¡Madre mía! Bueno pues... Hemos revisado... El vídeo... Más o menos lo habíamos visto caer... Por aquí... Y al cabo del rato... Hemos conseguido dar con ella. A ver si encontramos luego la otra. Espera, espera. ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Bueno! ¡Tío! ¡No se han caído! ¡No se han caído! ¡No se han caído! ¡No se han caído! ¡Pues ha... ¡Papá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Venga con ella! ¡Otro! Se ha caído. ¿Por qué nos ha tirado otro? Papá, papá, papá... ¡Otro aquí! Bueno, bueno. Bueno, una pelota. ¡La Virgen! Está guapa, ¿eh? Ya lleva agua. Cuidado, espérate, dame la mano. Dame la mano, vayamos, que te caigas, papá. Bueno, te he dicho, dame la mano. Espera, espera, que borcamos la mano. Me hubiese dado la mano en una mejilla y yo ese moho. No, nada, 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 nada. Cadí me caigo. Que buena. Hay vientos que no las ve. La he visto yo también. Por aquí, ha tenido que caer. No ibas bien, digo, he escogido... Aquí es que es fácil que se pierda, eh. Mira, la papá está aquí. Está aquí. ¿Sí? Sí. 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 ¿Cómo no? No. 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 ya 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 ya, la veo, la veo mmm, quiere la esquina, eh esa quiere la esquina, eh la de detrás papá, viene otra, viene otra viene otra con una papa papá, 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 papá por un pelo papá 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 pap lá Ahora, venga. Ahora, venga. Venga.